Música Una falsa me llega a un coco A su mirada, los libros y soya En 492, América se les curó Muchos hombres partieron La hora bella de esta edición Muchos necios y otros locos Los viejos famosos, malditos dolor Y ahora quieren todos ellos celebrar Una gran fiesta, se brilla No destelos, la fiesta de la educación Quinto Centenario, bandido, aniversario Quinto Centenario, los indios estializados Quinto Centenario, bandido y soñado Quinto Centenario, piensa de dictador Quinto Centenario, bandido y soñado Quinto Centenario, bandido y soñado Fiesta de la educación Quinto Centenario, bandido y soñado Quinto Centenario, fiesta de la educación Fiesta de la educación Quinto Centenario, dictador Quinto Centenario, plannedido y soñado Y ahora quieren todos los discómodos Y ahora quieren todos los cuerpos Lógicamente, heutimos el primer cuadro Gracias por ver el video.